¡Centra 93! Saludos aquí Fico Cañano de Cinexpress y estos son los estrenos destacados de la semana en cines y streaming. Para comenzar tenemos el drama musical Dear Evan Hansen. ¡Adiós, Dear Evan Hansen! Hoy va a ser un día increíble y aquí está por qué. Con trastornos de ansiedad social y su camino de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de un compañero de clase. La película está protagonizada por Ben Platt, Julianne Moore y Amy Adams y estrena mañana en cines. Para los amantes de la acción tenemos la nueva película Yakuza Princess. Este thriller brasileño sigue a la heredera de la mitad del sindicato de crimen Yakuza que forja una alianza con un desconocido para batallar a la otra mitad que la quiere muerta. Yakuza Princess estrena mañana en cines. Otro estreno es el nuevo drama Nine Day. Estás considerado. Por la increíble oportunidad de la vida. Pero realizado por Winston Duke y Sassy Beats, este drama sobrenatural presenta a un hombre entrevistando a cinco almas no nacidas para así determinar a cuál enviar a la tierra. Nine Days estrena mañana en cines Fine Arts. ¿Cuánto tiempo es este proceso? Mientras tanto en streaming tenemos la nueva serie Star Wars Vision. Esta serie de antología de anime japonés consiste de una colección de nueve cortometrajes animados que cuentan su propia historia original dentro del universo de Star Wars. Star Wars Vision ya está disponible en Disney+. Long ago, a great warrior came to this village and entrusted our ancestors with this. Its power and responsibility now lie with you. Por otro lado, tenemos la nueva película The Starling. People have been noticing that you're acting sort of funny. You're distracted. There's only one way to fly. I know it's... There's a guy I used to work with. Someone you could talk to. Protagonizada por Melissa McCarthy, la película sigue a una mujer llamada Lee que luego de sufrir una pérdida comienza una batalla con un estornino en su hogar y en su intento por expulsar el ave redescubre su voluntad por vivir y capacidad de amar. The Starling estrena este viernes en Netflix. I carried her for nine months. So why are you here? Jack, Jack. It's not about Katie. It's about Jack and you. How do you restart? When I was a child at the edge of the galaxy, I heard stories about a man who could forecast the future. Esta nueva serie de ciencia ficción cuenta la historia del revolucionario doctor Harry Seldon, quien predice la eminente caída del imperio y junto a un grupo de seguidores viajan a los últimos confines de la galaxia para establecer la fundación. Foundation estrena este viernes en la plataforma de Apple TV+. Y por último tenemos la nueva serie de horror sobrenatural, Midnight Mass. You struggled with what happened. With what I did. Yes, it was like death. Esta nueva serie se centra en una comunidad isleña aislada que experimenta eventos sobrenaturales luego de la llegada de un misterioso sacerdote. Midnight Mass estrena este viernes en la plataforma de Netflix. Come on. ¿Qué estás haciendo? Come on. ¿Qué está pasando? No, parla. No es gracioso. Y estos son los estrenos destacados de la semana en cines y streaming y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.